Amigos de Extra, mi nombre es Gerson Ruiz. Estoy en un lugar increíble donde comenzaron los sueños. ¿Los sueños de quién? De Guillermo Lazo, el presidente del Ecuador. Él le dirá todo. He regresado a los 40 años. Tengo profunda nostalgia, ¿no? Gran nostalgia. Yo les planteé a ustedes en la entrevista anterior que la próxima sea aquí, en la casa de mis padres. ¿Y qué pasa cuando vas a la casa de tu padre? Es duro, ¿no? Es fuerte, intenso. Es demasiado. Es lo mismo para mí. Claro, claro. ¿Volver al pasado? Es volver al pasado, ver que mi mamá cocinaba ahí en la cocina. Tenía quien la ayudaba, pero ella cocinaba. O ver a mi papá salir en Guayabera de su dormitorio para sentarse en el comedor, almorzar, cenar, tomarse un vaso de vino. Presidente, creo que estoy invadiendo su privacidad. Él fue su cuarto. ¿Aquí comenzó todo? Aquí comenzó mi vida, sí. Yo nací en la maternidad de Enrique Sotomayor. Y seguramente dos, tres días después vine a esta casa, a la casa de mis padres. Yo dormía en este cuarto. Ahí exactamente en ese lugar estaba mi cama. Y aquí estaba la cama de mi hermano Javier. Y en el cuarto de al lado, que es muy chiquitito también, dormía mi hermano Pepe y mi hermana Rocío. Mi padre murió, vivía con mi mamá, me casé y mi mamá quiso que el primer mes de casado vivamos con Mare Lourdes aquí. Así que no me pregunten qué hacíamos, pero el primer mes de casado vivimos en el cuarto de mi papá y mi mamá. Yo recibía mi sueldo en un fajo de billetes de cinco, nuevecitos, tan nuevos que me cortaban los dedos por el filo. Y yo lo que hacía es guardarlos debajo de mi ropa, en el cajón. Y yo iba sacando de a poquito. Lo primero que yo hice con este billete de a cinco es invitar a mi papá al cine presidente. ¿Y esa vida del banco no la extraña? No, no la extraño. ¿Para qué te voy a decir que no? Siendo esta mucho más exigente. Yo creía que como banquero trabajaba mucho y que los políticos no trabajaban. Ha sido al revés, los políticos trabajan mucho más que los banqueros. Todos los políticos. ¿Para qué me ibas a hacer hablar mal de algo? Yo estoy en el ecuador del encuentro, paz y amor con todo el mundo. I wanna love you Every day and every night No, no, no. Amol光